Soy Juan Pablo Segovia, quería comentar un poquito lo que es el mate, vamos a prepararlo y a dar un poquito las características de donde vino y bueno, es una infusión como el té, como el café, como la chocolatada, para nosotros es el mate el compartir con la persona que tenemos al lado y bueno, como decía, es una infusión que al tener cafeína es muy parecido al café o al té. Este es el recipiente donde va la yerba, la yerba mate, que es una hoja que se mueve y la vamos llenando de esa yerba que tiene muchas propiedades. El recipiente tiene que estar tres cuartos de su totalidad de yerba y nosotros lo que hacemos es tapar el recipiente, mezclar un poquito, así le sacamos un poco el polvo que eso por ahí se puede tomar también. Lo ponemos un poquito de costado, así tiramos el agua sobre un costadito, tiramos el agua para que vaya absorbiendo la yerba y vamos a poner la bombilla para tomar el agua. Dejamos que se seque un poquito, esto para nosotros es como el café para ustedes y bueno, seguramente me ven tomando de seguido. Vamos a correr un poquito la yerba hacia un costado con la bombilla. Corremos hacia un costado con la bombilla y ahí le tiramos el agua nuevamente y ahí tomamos el rico y delicioso mate. Un saludo para todos.